Me escribo desde abajo, descontando las veces que ya he despegado echando el vuelo alto y cayendo como caen los santos me gasto la tinta en escribir por dentro y así nos va que sale poco, que tengo mil demonios y por eso no me siento solo con las esquinas de mi cuerpo en cada polo pa' tener el corazón contraído y no roto para valorar la nada hay que joder con todo le dijo el genio al loco y escupió al cielo para ver si Dios lloraba pronto yo con pocas luces he creado buenas sombras en este vientre solo hay sobras pero las obras son pasado pasado por la ignorancia que han dejado otras personas y que bueno ser sobras en sobres que se sabrán servir en platos nobles aprovechando el hambre o aprovechando el arte que tenga un plato pobre mientras tanto tiento el secar la tinta para ver si a tonto mis idas y venidas sé que no huidas me cuesta saber la diferencia entre mis valores y mis manías tú dale cuerda a esta cara fría a ver si haces que sonría tengo un reloj que me da los días un reflejo que diría tú si mi que harías una suela sin cordones que quieren volver a pisar el camino que pensé que corregía y al final el que corrige es necio el cambio en cambio tiene un precio dejar de ser el ser que padecías para ser el que a veces parecías y vuelve la rutina más allá de mi retina el ser fuerte como un roble respetando que a veces incrina tocando madera y llorando resina chupando de mi raíz es que son pura medicina sirviendo en otoño las hojas que que mis brazos en mayo cocinan a veces la carencia viene por conductas abusivas la perfección es imperfecta igual que la recta correcta que mantenga el destino a una despedida yo que me despido de las curvas con la pisada poco convencida con las zapas rotas y el camino queriendo seguir siendo tierra aprendida tierra aprendida si ya lo sé y yo que sé no cuento las veces que tropecé si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé y yo que sé no cuento las veces que tropecé si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé y yo que sé a veces las cuento del revés si ya lo sé a veces las cuento del revés si ya lo sé a veces las cuento del revés si ya lo sé a veces las cuento del revés